No, yo no, por lo menos. Ya, eso. ¿Y hicimos algunas demostraciones iguales? ¿Vieron la diferencia en consecuencia de inferencia frecuentista y inferencia mayociana? Sí, vimos cómo calcular la verosimilitud también. Ya, ¿vieron entonces el tema de los estimadores máximos verosímiles en frecuentista? Posterioris también, posteriori. Ajá, posteriori. Muy bien. En la sesión de hoy vamos a trabajar en inferencia clásica o frecuentista, o paramétrica también se le llama, que es probablemente, lo más probable que todo esto les recuerde que alguna vez lo vieron, porque lo que se ve normalmente en los cursos de estadística de ingeniería es esta estadística, digamos, la inferencia paramétrica, ¿ya? Así que debía ser conocido, por lo menos, el vocabulario. Pero vamos a tratar de profundizar un poquito más respecto a lo que ustedes vieron seguramente en el interés. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan? Sí, se ve bien. Bien, entonces los temas van a ser estimación puntual, estimadores de máxima verosimilitud, distribución de estadísticos muestrales. Bueno, estimadores de máxima verosimilitud ya vieron un poco con Pablo, entonces vamos a hablar como si ya esa parte ya la revisara. Vamos a entrar entonces en las distribuciones de estadísticos muestrales y la construcción de intervalos de confianza y entes de hipótesis. Bien. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de distribuciones de estadísticos muestrales? En definitiva, cada vez que tenemos una muestra aleatoria, ¿cierto? Un conjunto de observaciones que podemos modelar, suponemos entonces que esos datos provienen de unas variables aleatorias independientes con la misma distribución F, esos son los X1s de Xn, entonces son las variables aleatorias, y los datos entonces son realizaciones de esas variables aleatorias. Y habitualmente cuando hablamos de una muestra, entonces estamos pensando que esa muestra se puede modelar de ese modo. O sea, que son independientes entre sí y que tienen la misma distribución. Entonces, los valores que tomas son los mismos X y 8 minúsculas, que serían los datos. Asociados entonces a esta construcción, nosotros podemos identificar esos estadísticos. Un estadístico va a ser una variable aleatoria, que es una función de las variables aleatorias muestrales, ¿cierto? Y entonces con G estadístico se puede decir como una función T de X1, Txn. Un operador entonces en el espacio muestral. Quiere vuelve aleatorio en real. Bueno, podríamos extenderlo y decirlo en un vector, pero vamos a trabajar por el momento de leer. Ejemplos estadísticos. Bueno, la media a mostrar, ¿cierto? La suma de los X y 9 por N, como variable aleatoria, entonces, con X mayúscula específica, es un estadístico. La variedad a mostrar también, ¿cierto? También la manera de mostrar, que es una función de los X y 9 como variable aleatoria, y por lo tanto es una variable aleatoria, y del momento en que es una variatoria tiene una distribución. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta primera sección. Entonces, la distribución de probabilidad de ciertas estadísticas. O distribución de muestras. Vamos a ir con casos concretos. Primero, la media a mostrar. La media a mostrar, ¿cierto? Ahí está escrita. No hay ninguna novedad. Tampoco es ninguna novedad que es lo que se denomina un estimador incestado de la media mu, de una distribución de probabilidad. O sea, formalmente, como está escrito ahí, si de X y 1 hasta X y 1 son variables aleatorias, independientes, identicamente distribuidas, según la distribución F, donde mu es la media de cada uno de los aquí, o sea, es la media de la distribución, y sigma cuadrada es la varianza de esa distribución, de diferencia teórica entonces de F, entonces se cumple que la esperanza de la media muestral es exactamente la media teórica, ¿ya? Y de dónde ocurre eso, ¿cierto? Proviene de lo que vimos en las sesiones pasadas, que hicieron el curso, ¿cierto? De que la esperanza es una función lineal, ¿ya? Y por lo tanto, la suma de variables aleatorias es, o sea, la esperanza de la suma es la suma de la esperanza, ¿sí? Y por la misma linealidad, entonces el factor 1 sobre N, que es una constante, sale fuera de la expresión. Lo que finalmente, entonces, como cada uno de los aquí, y la esperanza es muy, finalmente, en los resultados finales, es entonces un estimado de la diferencia. También le podemos calcular la varianza a la medida muestral. La varianza, ¿cierto? Ahora, de nuevo, involucramos que la varianza es una función bilineal, por eso uno sobre él sale como uno del cuadrado, y es simplemente la sumatoria de las varianzas porque los x y hemos supuesto que son independientes entre sí, y no aparecerían aquí unos términos con covariance. Pero como estamos suponiendo independencia, entonces, me queda esta expresión sencilla, ¿cierto? Uno sobre N cuadrado, la suma de I por una N de las varianzas de los x y y. Como esta es el sigma cuadrado, una constante, finalmente nos queda el sigma cuadrado sobre N, ¿cierto? Que es el que probablemente ustedes ya conocían. Pasemos ahora al caso de la varianza muestral. La varianza muestral, entonces, dado la misma idea, ¿cierto? De X y N variar las actores independientes y idénticamente distribuidas, que es según F, entonces, la varianza muestral se define como la suma de igual 1 hasta N de las diferencias entre I y la media muestral al cuadrado, todo es dividido por N-1. Y la desviación estándar muestral, entonces, es la raíz cuadrada de eso mismo. Vamos a ver en la próxima propiedad que esta división por N-1 tiene el único sentido de hacer de esta varianza muestral un estimador incesgado de la varianza teórica. Que justamente les vamos a mostrar aquí. Entonces, para mostrar quién se está, vamos a mostrar que la esperanza de ese cuadrado es exactamente igual a el químico cuadrado. Y aquí está la construcción. La esperanza, entonces, de la sumatoria, 1 sobre N-1, ¿cierto? Porque la esperanza es lineal. Por lo mismo, la sumatoria sale fuera, la esperanza lo definimos en el químico cuadrado. Descomponemos ese cuadrado, ¿cierto? N-1 al cuadrado menos 2 la esperanza de X-1 por la esperanza de X-1 barra más la esperanza de X-1 barra cuadrado. Ahí se puede hacer una simplificación, ¿cierto? Porque la esperanza de X-1 es fija, es mu, y la esperanza de X-1 barra también es mu, ¿sí? Y la esperanza de X cuadrado barra se puede deducir, ¿cierto? De la expresión de la varianza de X-1 barra es exactamente igual a sigma cuadrado sobre N más de cuadrado. Y con toda esa expresión, entonces, bueno, es lo mismo, en el segundo momento de X-I, sigma cuadrado es un cuadrado porque recuerden que la varianza es en el segundo momento menos la esperanza de X-1 barra cuadrado. De ahí entonces está el tercero. Por lo tanto, entonces, reemplazando todo eso aquí, nos queda finalmente se simplifican los mu y nos queda sigma cuadrado factor de 1 1 más de X-1 barra cuadrado hay algo raro aquí. No sé en qué parte no pongo aquí. Si alguien lo ve Si alguien lo ve Esto debería factorizar Sipa cuadrado Factor T de menos uno Y tengo acá L sigma cuadrado Y acá tengo L por sigma cuadrado sobre L Tengo sigma cuadrado Entonces Hay un signo menos que me está Me está haciendo falta No sé si usted lo ¿Ven la pregunta que estoy viendo yo? Sí, yo vi el O sea Estoy como tratando de hacer el cambio Pero no encuentro Qué signo menos A menos que arriba Igual esté mal Porque el reemplazo está bien El reemplazo está bien Ahora Esa La esperanza de X subí No es Igual es mu ¿Cierto? O solo la de la media muestral es mu La esperanza de X subí es mu Cada uno de los X se distribuye con media mu Entonces son igual Ya Sí Sí, no Si El que estén simplificados los mu Eso está clarito Pero Lo que no Lo que no sé No sé cómo está ocurriendo Es Ah, ya No, no, no Yo estoy Ya Está bien Está bien Yo estaba simplificando Mal Si quieren lo hacen O sea Es que está todo dividido por N-1 Entonces El primer término que queda Es N dividido por N-1 sigma cuadrado Y después más Sigma cuadrado sobre N-1 ¿Sí? No están de acuerdo Gracias. 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 Bueno, lo que sí que estamos interesados es calcular la distribución de estos estadísticos, de la varianza muestral y de la media muestral. Vamos a partir por la media muestral, por tratar de encontrar una distribución de probabilidad para la media muestral. Pero para eso necesitamos recordar algunas de las distribuciones que habían ustedes revisado como parte de la tarea de la sesión que tuvimos conmigo. Una de ellas era la distribución chi cuadrado. Entonces recordar que la distribución chi cuadrado se define a partir de la existencia de, o sea, como una construcción. Bueno, suponemos que tenemos k variables aleatorias independientes y identicamente distribuidas según la normal 0,1. Entonces, y, que es la suma de los z sub i, de la suma de los z sub i al cuadrado, z1 al cuadrado hasta zk al cuadrado, se distribuye como una chi de k grados de libertad. La función de densidad de probabilidad de un chi cuadrado se puede expresar así, ¿cierto? Va a ser una deducción detrás de esto, pero por el momento ustedes lo van a creer. Con la función gamma, ¿cierto? Esa que está explicando. Se caracteriza además porque su esperanza, la esperanza de un valor aleatorio de chi cuadrado del grado k es k y la varianza es 2k donde k son los grados de libertad. Aquí tenemos una gráfica entonces de las formas del equipo de grado dependiendo de los grados de libertad entonces, un grado de libertad tiene casi una exponencial y después poco a poco va tomando una forma un poco más, con menos probabilidad para los primeros valores y ya en tres tiene esta forma y en cinco y poco a poco entonces va siendo menos asimétrica de algún modo, ¿ya? Menos cargada en el extremo, en la primera parte del extremo real. Tenemos un primer ejercicio, dice propiedad de suma de valores aleatorios de cuadrados independientes y x y y son dos variables aleatorios independientes de grados de libertad n y m, entonces se cuenta que la suma también es un artículo de grados n más n. Y el primer ejercicio es demostrar la propiedad interior. ¿Quién tiene idea de cómo demostrar eso? Dada entonces la definición que teníamos acá, que nos decía que era, que se construía como la suma de k al cuadrado. Escucho propuesta. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que podemos demostrar esto? ¿Cuál es la lógica para hacer esta demostración? ¿El ejercicio 2, cierto? No, el 1. ¿Por qué creen ustedes que la suma de dos chicos de grado independiente sigue siendo aquí y del grado de libertad N más N? ¿Por qué creen ustedes que la suma de dos chicos de grado independiente sigue siendo aquí y del grado de libertad N. Yo creo que preferiría que algunos ustedes lo resuelvan y nos cuenten antes de poder seguir, ¿ya? Y que voy a...